El orden es este, esto infiere, y es decir, apropiarse de otros dioses, el complemento también es alopente, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no creen que con decir no tendrás dioses, no tendrás otros dioses, ya no es suficiente, porque él impone, no tendrás dioses ajenos delante de mí, infiere esto delante de mí, conciencia en la observancia y cuidado de los mandatos del verdadero Dios, es como si alguien dijera, no vas a andar de coqueto delante de mí, cuando yo esté, ahora la pregunta es esta, ¿en qué momento usted está delante de Dios? Entonces, eso es importante, ah, pues nada más cuando vengo al culto, con razón, no, ah, nada más cuando abro la Biblia, entonces si me siento delante de Dios, o cuando, pero si es constantemente, entonces, entonces, ¿Cuándo estamos, en qué momento estamos delante de Dios? ¿Cuándo nos damos cuenta? ¿En qué momento nos damos cuenta? Que Dios está aquí, que Dios está conmigo, que Dios va ahí, que me está observando, que me está hablando, ¿en qué momento? Por eso, era importante la expresión inicial, yo soy Jehová, tu Dios, por eso, la tendencia a absorber prácticas extrañas y costumbres contra verdad, puede ser recurrente cuando se carece de identidad, y cuando se desconoce en esencia la fuente que sustenta a nuestra persona, eso da tristeza, hermanos, que no sepamos educar a nuestras nuevas generaciones a tener una identidad, y perdón si parezco chocante, pero por eso digo, yo soy cristiano, y cristiano bautista, les cierro todavía más, porque hay muchos cristianos, y muchas clases de cristianos, les digo, buenos cristianos y cristianos nominacionales, pero yo soy cristiano bautista, mi conducta, mi creencia, mi pensamiento, mi forma, es delimitada, delimitada, lo delimita, mi profesión de ver, y así enseñamos a las nuevas generaciones, así tenemos que enseñar, tienen que ver eso, las nuevas generaciones, entonces, se requiere que la lealtad se convierta en fidelidad, es cierto, Dios solo hay uno, pero lo que se debe cuidar es el corazón, del cual, del cual, deviene la vida, porque ahí, en nuestra mente, es donde fraguamos, otros nuevos dioses, otras nuevas ideas, otras nuevas formas, les voy a comentar, es muy recurrente, yo estoy para servir, así es muy recurrente, que vengan, padres, a decirme, pastor, estoy muy preocupado, hable conmigo, porque está recrobando una materia, hable conmigo, porque anda mal de calificaciones, porque ya me llamaron de la escuela, pero es muy raro, de verdad, no tengo buena memoria, pero la verdad no recuerdo, es muy raro que vengan y que me digan, pastor, hable conmigo, porque no ha venido a la escuela dominical, pastor, ya hablé con la maestra de la iglesia infantil, y me dice que mi hijo no trae las tareas de la escuela dominical, es muy raro, no nos importa, ya han tenido que ir a la escuela dominical, no, mi hijito, no te preocupes, no te dio tiempo, tuviste mucha tarea de asegurar, no te dio tiempo de hacer, bueno, hasta nosotros, usted hizo hoy su tarea de la escuela dominical, no sabía que es que los dominical, no tendrás dioses a que no serán de mí, no te inclinas a él, se comprende la dimensión de esta declaración del Señor, porque si la UNAM, bueno, o la IBER, o la Intercontinental, porque hoy ya está por arriba de la iglesia, hermanos, profesemosle adoración, no, no, pongamos un retrato del Señor, porque si decimos que el Señor es lo máximo en mi vida, muchas gracias a Dios, se salieron delante de mí, no te inclinarás a ellos, no les honrarás, cuando anteponemos otras cosas a nuestra adoración, no sé, esto es para que comprendamos el peso de la objeción que estaba diciendo a Israel, a Israel, existen acciones inocentes que se transforman en monstruos destructivos, y aparentemente, no pasa nada de que las dejamos por ahí, Dios incluye eliminar los pensamientos e intenciones que se vuelven prácticas de separación y deterioro, vean, versos 4 y 5, no te harás imagen, ¿para qué? ¿para qué te confundes? ¿para qué confundes a los otros? no te harás imagen, verso 5, no te inclinarás a ellas, ¿para qué confundes a otros y para qué te confundes? no lo hagas, mejor no lo hagas, no te hagas imagen, no te inclines a ellas, como les he comentado, y esta es una frase de tinta, me la propio, el que no conoce a Dios, donde quiera, se anda en campo, porque a veces, así, no vino, no vino mi hijo, porque tiene mucha tarea para hacer, no vino a la escuela dominicana, no, no puede venir, porque está haciendo otras cosas, le mandaron que fuera al museo, al teatro, no son reproches, esto es una palabra, este tenía partido de fútbol, tenía partido de fútbol, no pudo venir, mi hija tuvo que ir a hacer una tarea, porque no, no te hagas, no te inclines a ellas, no les honres, aquí está, en cuanto a la relación de su pueblo con Dios, es mejor evitar representarlo en objetos o individuos que poco a poco desplacen la devoción por estar atentos a los ensignos divinos, y suplantar con trivialidades los recursos espirituales, por el contexto, y la larga explicación que se da en los versos 4 al 6, desestimamos que se prohíba la pintura, la escultura, u otras formas de expresiones creativas, no, no queremos que no hagas esculturas, no hagas, este, bocetos, no, desestimamos eso, por el contexto, por todo lo que se aplica, sino que va directamente a evitar que el reconocimiento a un evento benéfico, a alguna persona u otro ser real o ficticio, desplace la adoración cotidiana a Dios, desplace la adoración cotidiana a Dios, cualquier otra cosa, porque si no es que no puedo, no, yo no puedo hacer mis emocionales porque tengo que trabajar, después no trabajaron, no, si, es bueno, pero desplazar a Dios por eso, entonces póngales faltar a su dinero, y créanme que hay muchas personas que lo hacen, una costumbre egipcia ha transminado hasta nuestros días, y hay gente que tiene ahí su rara con dinero, si, no, y les pones su veladora y eso, pues, no, 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 vean, si lo haces, adelante, pero ese es tu Dios, no soy yo, dice el Señor, o, o, bueno, las representaciones visuales no son nada sin el respaldo del pensamiento conceptual, que los profetas lo dicen, los ídolos no son nada, porque tú sabes que no son nada, son algo cuando tú crees que son algo, cuando pongo en prioridad a una persona, por importante que sea, o por el apego sentimental que pudiera tenerle, considerando su opinión por sobre la opinión de la palabra divina, significa reverenciarle más que a Dios, si le hago caso a un consejo de alguien más, o de otra ciencia, más que a la Biblia, entonces le estoy reverenciando, le estoy poniendo por encima del mandato divino, cuando llevo a cabo mis labores para honrar a alguien diferente de Dios, caigo en destrédito ante el mundo de tener un Dios soberano de mi vida, ¿quién le va a creer que Dios es soberano si yo ando teniendo otras prioridades? impacta mucho, mucho más mi ejemplo hacia los hijos y nietos y todos los niños jóvenes que lo que pueda decir que se profesa, yo puedo decirles que, ay si yo amo a Dios sobre todas las cosas, pero si mi conducta no lo demuestra, hermanos, ellos lo ven, ellos lo entienden así, y entonces ellos también dicen, ay no, hoy tengo frujera, el templo es una opción, como ir al cine, como ir al teatro, como ir de día de campo, es una opción, no es devoción, las nuevas generaciones no apostatan, eso de que dicen, ay mi hijo, estuvo en el evangelio y mi hijo, y eso fue al mundo, las nuevas generaciones no apostatan si en realidad nunca, nunca fueron invitadas por nuestro testimonio, si en realidad mi testimonio era de que a veces sí y a veces no, eso les enseña a ellos, la palabra es real, instruye al niño, instruyelo y cuando sea viejo, no se va a faltar, si yo lo instruí a que a veces sí soy perdozo y a veces no, a veces sí me importa mucho la iglesia y a veces me importa lo mismo que otras cosas, así lo aprendieron, y de repente ellos dicen, ay no, pues a mí me gusta más otra cosa, ahí nos vemos, y no es que se vayan retirando, mi hijo se desvió, no es cierto, estaba desviado desde el principio, vean los versos 5 y 6, para que no crean que hoy viene en el mundo, dice, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, verso 6, y hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos, es clara la palabra y el Señor no miente, ahí está, como impactamos quienes somos nosotros, como amamos al Señor, lo amamos. Con base en esta exposición, percibimos la propuesta de una ley de libertad, esta es una ley para libres, para personas libres, no te harás imagen, es la orden de quitar las cadenas que forzarán toda una vida e inclusive a las nuevas generaciones a enredarse en prácticas insanas que les aumentan a través de pensamientos vanos.